Bueno, escuchamos. Todo lo que imaginé, ahora está muerto. Las cosas que eran buenas, dejaron de existir. Pero entre las penas, esa voz me hablaba. Y de algunas deudas, esa voz me habló. Todo lo que imaginé, ahora está muerto. Las cosas que eran buenas, dejaron de existir. Pero entre las penas, esa voz me hablaba. Y de algunas deudas, esa voz me habló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!